No, no se puede, no se puede. Hay que trabajar en ayudar al Estado para que se logre las cosas. Yo te escuché que primero dijiste que ustedes hacían este proyecto siempre que el Estado le garantice los servicios eléctricos. Sobre todo eso, escuché. Vamos a tener que trabajar en ayudar. Ahora usted está pensando en un proyecto, o sea, te estás contradiciendo a ti mismo. No, no estoy pensando, estamos estudiando muchas alternativas del proyecto. Y otra cosa más, cuando hablás de sustentabilidad, que es un término que se usa mucho, es un término muy neoliberal, está bien, que es del comercio, de que todo te cierre económicamente. Y el pueblo de Mallín no piensa así, piensa en la sostenibilidad. Yo te respeto. Son dos términos, sostenibilidad que ellos se sostienen y ustedes quieren sustentarse. No, 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 no me digas un par de quién, yo te respeto. Porque lo dijiste, sustentable, sustentable, sustentable. Bueno, pero sí, porque es lo que yo necesito. Porque es la empresa lo que estás hablando. Yo te respeto. Porque no es una empresa, ¿me explico? Porque el pueblo se quiere... No, 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 yo te respeto, vos, yo también te respeto, pero si te contradecís, en menos de 10 minutos, yo no sé qué escuchar. Me toca a él, me toca a él, me toca a Teresa, eso fue lo que yo vi. Yo me gustaría y darle un poco de cauce a mi organizado para que se tiene el team. Mira, ahí está organizando. Gracias. ¿Para ayer usted si no más? Jorge, ya me vas a conocer más judicialmente. Mi nombre es Marcos, soy técnico universitario en área de la Corte Rigidas. Y yo encuentro una gran incoherencia dentro del proyecto, porque están hablando, como bien decía el vecino, sobre sustentabilidad. Pero hay tres sustentabilidades que son como la Santísima Trinidad. Si no existen las tres, no existe ninguna. Sustentabilidad económica. Evidentemente el proyecto tiene que tener una sustentabilidad económica. Pero, yo me pregunto, mil lotes allá. Seguramente van a haber cabañas. Mala suerte. Se van a ir a parar allá directamente. ¿Para qué van a ir a Villatilón y que van al otro lado? Re lejos. Yo, a ver. Vamos, la sustentabilidad económica hay que verla no solamente desde el punto de vista de la empresa, sino del pueblo. Y la estudiamos. En el segundo, es. La sustentabilidad ambiental. Bueno, certifican con ISO 14.000. Ah, está bien. Y la sustentabilidad social. También hay que estudiarla. Hay que estudiarla. Pero, entonces no es sustentable. ¿Puedo también hablar? Por favor. La sustentabilidad social es la más importante. Porque todos conocemos Villa Langostura. Y supongo que vos no vivías en el 11. ¿Sabes qué es el 11? Es el barrio. No, no es el barrio. Es excelente el 11. Después, en San Martín de los Andes, en San Martín de los Andes, tenemos... Pero no, no. Hasta nadzieję. No lo siento. No he estado trabajando. No es algoEN Michael. No es. Es mucho rock live. No, pero no es justo. Ser un comparativo sin conocer. Del nuevo, respetar. Ahí fue. Los más. Estamos todos distintos. Porque los respetamos. ¿Me escucharon a las malas? A vos te escuchamos media hora, escuchamos cinco minutos al señor. Yo no hablo mal de nadie. No hablo de este barrio 11, sino que dijo que vos no vivías en el barrio 11. A ver, puse un dito. Lo que yo digo es, la sustentabilidad social es la más difícil de llevar a cabo, porque, ¿cómo hacemos para que la famosa derrame neoliberal de la cantidad de dinero que se va a invertir allá, se derrame y llegue al pueblo? Es muy difícil eso, por eso es que va colapsando el sistema, bueno, lo que pasa en Grecia, en Irlanda, lo que pasa en el 2001. Entonces, a mí me parece que hablar de sustentabilidad del proyecto es muy ambicioso de parte de ustedes, porque no termina de decir que ahora es sustentable. Tal vez en algún futuro sea sustentable, pero si me dicen que no tienen resuelto el tema del agua, no tienen resuelto el tema de la electricidad. No está resuelto. No está resuelto hoy en día el tema del agua, el tema del esposo. La cuestión ambiental la van a certificar. Pero la cuestión... La sustentabilidad social, para que todos podamos vivir bien, que no existan las diferencias de vivo en la villa del Perito Moreno o vivo en el barrio de Osina. Digamos, eso, si ustedes hablan de un proyecto sustentable, tienen que tomarlo en cuenta. Es verdad. Y no sé si es así. Ahí tiene toda la razón. Entonces, yo diría que decir que su proyecto es sustentable es un poquito pretencioso. Si estamos hablando de una sustentabilidad económica, social y ambiental. Yo lo que quiero decir es que para mí el proyecto es sustentable, que el proyecto es un excelente proyecto y que tiene muchísimas cosas para poder trabajar en conjunto para que a toda la comunidad se le pueda bajar ese efecto de rame que usted está diciendo. No, no puedo, porque no puedo. Y esta reunión tenía lugar hasta las 12 del mediodía. Yo quiero escuchar la opinión de Teresa, que es una representante. Ok, después del caballero. ¿Qué tal? Mi nombre es Pablo, soy del colectivo FM Galas. Y te hago una pregunta como presidente de la sociedad ladera del Perito Moreno y ladera del Perito de Parálico 42, ¿no? Sos presidente de Ambrosio de Parálico. Sí, caballero. Primero, si el centro de esquí es sustentable o sostenible sin la venta inmobiliaria. El pueblo es sustentable con el pueblo. Eso involucra... No, 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 no. Lo contesto, lo contesto. Sí, sí, sí. La villa turística. Te contesto tu pregunta. El centro de esquí es sustentable con el pueblo y la villa turística es parte de todo el proyecto donde se tiene contemplado que el crecimiento de nuevos turistas que van a generar ocupen a la oferta actual que tiene el turismo como camas calientes y la proyección de crecimiento y la oferta que nosotros podemos generar allá arriba con el tiempo. Genera un equilibrio y lo hace sustentable el proyecto integral. Un proyecto sin camas calientes en la base del centro de esquí, pero lo más importante, sin camas calientes en el centro del pueblo de la ciudad no es sustentable. Es un proyecto que tiene tres patas. Si no estuviese... Camas calientes se llama... Camas calientes se llama a las soterías, a lo que se genera... Si no estuviese la villa turística... Si no estuviese la villa turística... Si por una de esas casualidades la legislatura o el Consejo Liberante decide que esa villa turística no se puede implantar... ¿Siguen adelante con el centro de esquí? No, el proyecto es viable en su integridad. Tiene que ser... ¿Cómo va la licitación entonces? El proyecto... La licitación... O sea, cuando nosotros estamos hablando... Qué buena pregunta, Pablo. Sí, es muy buena pregunta. Es muy buena... Excelente, porque así queda claro... Perdón. Perdón. Si no... Jorge... Dijimos que íbamos a respetar la palabra. Ah, sí. José, Jorge, a vos te queda claro y creo que estás confundido. Yo te pido un espacio para poder... ¿Qué es un negocio inmobiliario? ¿Cómo no? Es importante... Pero te damos la palabra a quien corresponde. Yo perdón que me... Es importante entender que es importante, digamos... No solamente como negocio inmobiliario. Se necesita generar servicios para la gente que entra y sale de la montaña para 4.000 visitantes. No es solamente un negocio inmobiliario. Es un desarrollo que tiene un proceso. Es un desarrollo que está contemplando el crecimiento y que está agarrado solamente a la capacidad de generar turistas nuevos que tiene para la comunidad y para el lugar, la Villa Turística. No es un proyecto que está ajeno, no es un proyecto que viene como un apéndice. Es un proyecto que forma parte y que hace que se puedan disponer fondos para tener muy buenas pistas de esquí y que se pueda mantener el centro de esquí durante todos los años de concesión.